Estudiantes de centro educativo realizan simulación de sismos con el objetivo de preparar a los estudiantes sobre una catástrofe natural y sean capaces de poner su vida y la de los demás a salvo. Cuerpos de socorro como lo son bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil en apoyo al Ministerio de Educación capacitaron a los alumnos de primaria y pre-primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta de la Colonia Lindavista. Esta actividad constituyó un simulacro en sismos donde bomberos voluntarios les dieron a conocer a los estudiantes qué deben hacer al momento que un sismo los alarme cuando estén dentro de sus salones de clases en el centro educativo. Asimismo les enseñaron cómo poner a salvo a sus compañeros que puedan sufrir algún tipo de inconveniente al momento de la actividad natural. El simulacro de sismo ya había sido programado por personal docente de la Escuela Oficial Urbana Mixta de la Colonia Lindavista para que cuerpos de socorro brindaran la charla y capacitación. También agentes de la Policía Nacional Civil de Jalapa participaron en la actividad para poder capacitar a los estudiantes en el tema de seguridad. En dicha capacitación se implementaron rutas de evacuación y rutas de encuentro al momento de sufrir un sismo en donde participaron 600 estudiantes. Además, también se les indicaron a los docentes los parámetros que deben utilizar a diario para llevar el control de estudiantes que asisten a clases para que a la hora de que se produzca un evento natural puedan mantener el control y la calma en la escuela. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net